Desde la Fiscalía General de la Nación se emitió comunicado en el que se da a conocer la condena de alias Huesitos. A más de 17 años de prisión fue condenado Sergio Gutiérrez Pérez, señalado como responsable en el delito de homicidio agravado en hechos ocurridos el pasado 13 de febrero de 2021 en el barrio La Esperanza de Barranca Bermeja, donde el hoy condenado en medio de una riña, hirió a Jonathan Steven Vargas Echeverry, de 23 años, con quien se encontraba departiendo en una vivienda del sector, causándole la muerte. Ante la solicitud de un fiscal adscrito en la Estación de Fiscalía de Matadena Medio, un juez de conocimiento condenó a Sergio Gutiérrez Pérez a 17 años y 5 meses de prisión por su responsabilidad en el delito de homicidio agravado. Por los hechos ocurridos el pasado 13 de febrero de 2021 en el barrio La Esperanza, en el municipio de Barranca Bermeja, Santander. De acuerdo a la investigación, el ataque sucedió en medio de una riña en la que Gutiérrez Pérez hirió con arma blanca a la víctima de 23 años, causándole la muerte. La Fiscalía General de la Nación ratifica su compromiso con la ciudadanía en la lucha contra el crimen.